Puedo oír tu voz, diciéndole adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar. Que al fin te irás de mi lugar, si hay alguien más, no puedo ni pensar. Que ya nada queda, se fue nuestro amor, las calles desiertas sin luz, sin sol. Se fue el color de amarte, ya nada queda de nuestro amor. Miro y ya no estás, no hay a quién hablar, ya la lluvia no queda más. Puedo recordar en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar. Sin ti no hay más, solo el final. Sin ti no hay más, solo quiero llorar. Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor. Las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el calor. Amarte, ya nada queda de nuestro amor. Ya nada queda, se fue nuestro amor. Se fue nuestro amor, las calles desiertas sin luz, sin sol. Se fue nuestro amor, las calles desiertas sin luz, sin sol. Se fue el calor. Se fue el calor de amarte, ya nada queda de nuestro amor. No puedo sentirte, aun puedo enseñarte. Me quedo amor, de ser de ti. Amor. Los besos me abrazan, tus manos cerca de mí. Amor. Amor. ¡Gracias!